A ver, Ricardo. A mí me han dicho por ahí, venimos hoy realmente a ver qué onda con los cocodrilos, porque a mí me han dicho por ahí, perros, gatos, bueno, hasta abuelitas, dicen que les dan ustedes de comer a los cocodrilos del zoológico Guadalajara. Que a los perros los agarren y medio los... para que el animal se lo coma vivo. Entonces, quisimos venir el día de hoy que les toca darles de comer a los cocodrilos para ver si es cierto que el perro, el gato o la persona se les va a dar. No, para nada. De hecho, sería muy difícil para nosotros el estar trabajando de esa forma, el tener que estar capturando perros, el tener que medicar después a nuestros animales, porque esos perros pueden traer algún parásito, pueden traer alguna enfermedad que nos lo van a estar pasando a nuestros animales, entonces después habría que estar medicando a nuestros cocodrilos. Tenemos una dieta especial para nuestros cocodrilos, tenemos animales sanos, le damos... tienen que comer carne, son completamente carnívoros. Entonces, bueno, nosotros les damos pescado, les damos pollo, les damos carne de caballo, les damos ratas, conejos. Bueno, aquí tenemos una muestra de lo que les damos. Mira nada más. Yo me puse guante nada más para agarrar este alimento, que es... este pescadito. ¿Es un pescado qué? Es una lisa. Una lisa, ya viene sin colita. Estas te las entregan congelados, los descongelas tú. Miren la lisa. Está muy lisa porque casi casi se me resbala. Fíjate que está gordita, hasta se antoja para comer esta lisa. Incluso estos son para consumo humano, o sea, se compran en el mercado. En el mercado. Sí, son animales limpios. A pesar de esto, los congelamos. El hecho de congelarlos nos ayudaría a evitar, a matar algún parásito que pudieran llegar a presentar. Se los da sin colita. Sí, esa vez vienen sin cola, pero igual... Pueden comérselo con cola. Ahí va. Luego el pollo. Que luego... Ay, este pollo ya viene muerto. No se lo avientan así a que se lo coma vivo, ni mucho menos. Para nada. Ya viene muertito. Sí, y esto incluso no es el pollo completo, o sea, son muslos y... Véanlo, no viene golpeado, no viene... No es... No huele mal. Ay, no huele mal. Es un pollito con mucha grasa, este pollito. Si yo lo haría, tendría que quitarle todo eso. A ellos lo necesitan, ¿verdad? Sí. Vamos variando precisamente por eso, por no darles tanta grasa. Le damos el pescado, o acá también tenemos carne de caballo. Que no tienes que tú ir y matar al caballo y que... No, ni matamos al caballo ni lo aventamos completo. Sí. Y esta carne, mira, también está muy bonita. No huele mal. Está... Se ve color bien. Ya ven que la carne cuando se echa a perder se hace como cafecita, como gris. Pues esta carne está buena y se la van a dar. Y entonces le vas cambiando. Así es. Conejo, rata... Obviamente, ¿dónde salen los conejos y las ratas? Bueno, el zoológico cuenta con un bioterio en donde se están reproduciendo esos animales. Para el control y el consumo, el control de que estos animales estén sanos y el consumo para interno, ¿verdad? Exactamente. Que se lo podrían dar, este... Siempre se sacrifica para evitar, en primera, que se vaya el animal. Exactamente. Y en segunda, bueno, también podrían defenderse, podrían morder a nuestros reptiles, provocarles una cicatriz. Y bueno, aquí tenemos los animales bien tratados, tenemos animales sanos y si nosotros los sacrificamos antes de heredárselos, pues evitamos que pudieran morderlos, que les dejen alguna marca. Y además se aseguran de que se los coman. Exactamente. No que se escapen. Ahora, ¿vas a darles de comer? Vamos a ver si comen ahorita. Vamos a ver, eso es lo que yo quisiera que les dijeras. Los cocodrilos no comen siempre. No todos los días como nosotros, ni tres veces al día. ¿A cada cuánto comen? En temporada de verano, en temporada de calor, les damos dos veces por semana. Dos veces por semana. ¿Y ahorita? Ahorita que ya comenzó a bajar la temperatura, bueno, pueden comer una vez a la semana o cada 15 días, incluso hasta 22 días algunos se... Yo no podía ser reptil. No, imagínate ya 15 días, comer. Entonces, hoy hizo mucho frío en la mañana. Esperamos a que subiera un poquito la temperatura para ver si se calentaban tantito y ver si podían alimentarse. Vamos a ver si queremos con suerte o no. ¿Qué les vas a dar? ¿Qué les tocaba? Vamos a comenzar por el pollo, que es lo que les tocaría hoy en día de hoy. ¿Y cómo se los hace? Vamos con aquellos que... ¿Con estos que se ven? Sí, son los que generalmente presentan un poquito más de apetito. Su tamaño, pues ves que es bastante considerable. Se ve que sí tienen... ¿Y se los avientas? Sí, se los aviento y ellos van y lo buscan. Ok, que también eso les sirve para que se muevan. Oye, ese es un ganda, ya ven nada más cómo tiene a la pobre hembra aplastada. Sí, es parte de la convivencia. ¿Sí? Tienen mucho. Ah, bueno. Ah, entonces está bien. A ver, échale. Vamos a ver, sí. Esto que estamos viendo... ¡Ándale! ¡Ay, Jus! Creo que sí tienen hambre, Ricardo. Probablemente no se lo coma. Son cazadores de reflejos, se les llama. Desde en cuanto escuchan un golpe en el agua, por instinto tiran la mordida. Pues aunque ahorita lo agarró, no es... No, no es... Necesariamente se lo va a comer. Y obviamente por el frío, su actividad, ¿eh? Sí, escucha el golpe en el agua y... Dice, a ver, ¿qué hay? Sí. Ay, ay, oye, es que está muy... ¿Cuánto pesa ese cocodrilote? Ay, jajaja. ¿Tenemos ahí problemas? Sí. Sí. Mira, pero la hembra está fuerte. ¡Ay! ¡Ay! Hay complicaciones ahí. Sí. Sí. 173 kilos. 173 kilos. Oye, y esta postura que tiene el macho y que tenía la hembra, de tener el hocico abierto, recuérdanos para qué, Ricardo. Bueno, eh... Eso, tener el hocico abierto. Sí, ahorita se están asoleando. Ajá. La cabeza, la parte del cuerpo que se calienta más rápidamente, si se sobrecalienta, puede tener algún problema su cerebro, entonces abre el hocico para perder humedad. La cabeza ya está caliente, pero el resto del cuerpo aún se mantiene frío. Su sangre no alcanza a calentar el resto del cuerpo muy rápido, aunque se calienta la cabeza, su sangre circula muy lento, son de metabolismo muy lento, sus palpitaciones son muy pocas, entonces no alcanza a enfriar tan rápido como necesitaría para evitar algún problema. Por eso cuando los vemos así en hábitat natural es más fácil que los veamos con el hocico abierto, que están a temperaturas, pues ahora sí que más altas. Así es. Y ahorita entonces puede ser que no coman... Sí, si te fijas la hembra lo sujetó por instinto, pero no se lo ha pasado. Si ya, si tuviera hambre se lo hubiera pasado. Sí, es al momento, lo agarran y se lo pasa luego luego. Vamos a aventarle al macho a ver cómo reacciona. No, el macho. Y después ya lo sacas entonces. Sí, tenemos que sacarlo. ¿Las tortugas no se lo comen? También le entran, pero igual, son reptiles. Ah, claro, es lo mismo, es lo mismo. No se lo van a comer. Sí, es cierto, es lo mismo. Bueno, pero ya vimos, ya estamos completamente seguros porque acabamos de verlo y acabamos de darles de la dieta que llevan estos cocodrilos aquí en el Zoológico Guadalajara y que no incluye ningún otro animal que no esté controlado para su alimentación y evitar que estos animales en cautiverio pues se lleguen a enfermar. Muchísimas gracias Ricardo por los dos eventos, muy interesantes los dos. Y vamos a venir a verte, a ver tus nardíacas cómo van. Claro que sí. Cómo crecen y cómo se comportan. Claro que sí, los esperamos. Esto es desde el Zoológico. Todo lo que empieza tiene que terminar y así como empezamos nuestro recorrido en este auto, pues también terminamos nuestro recorrido en la misma manera, esperando que te haya gustado muchísimo el programa porque eso de ver el nacimiento de las nardíacas fue un regalo que nos dieron en el herpetario. De verdad que fue algo maravilloso. Yo nunca había visto en tantos años que tengo trabajando en el Zoológico, no me había tocado ver un nacimiento como ese. Le mandamos saludos a toda la gente que nos escribe en el Facebook desde el Zoológico que por obvias razones, no puedo ahorita decir los nombres porque entonces manejo, camino, no puedo. Pero a todos ellos les agradecemos que nos escriban, que les digan que les gusta, qué es lo que quieren ver. Tenemos ahí pendiente un programa de lémures para una persona y se lo vamos a hacer. Yo mando un saludo a toda la gente que nos ve a través del canal 31.2 de Los Ángeles. Esta señal abierta. Les mandamos besos, abrazos y a papachos. Y también a todos los que nos sintonizan a través de www.udgtv.com. Gracias por vernos y los esperamos la próxima semana con más y más animales aquí en Desde el Zoológico. ¡Gracias!